Llega un abogado al cielo y toca la puerta, en eso le sale a recibir San Pedro y le pregunta. ¿Y tú quién eres? Yo soy abogado, los abogados no entran aquí. Como que no si el cielo es un lugar público, ¿y tú quién eres? Soy el portero y guardián del cielo. Entonces muéstrame tu apta de nombramiento. San Pedro titubea por un momento y se va a preguntarle a Jesús. Señor, allí afuera hay un abogado que dice que puede ingresar al cielo porque es un lugar público. Jesús se acerca con el abogado y le dice. Mira, aquí no entra ningún abogado. El abogado molesto le pregunta. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hijo de Dios. Entonces muéstrame tu partida de nacimiento, a ver si es cierto. Se voltea a Jesús y le dice a San Pedro. Mira mejor dejamos entrar a este abogado o luego me pedirá el acta de matrimonio de mi padre y entonces sí que estamos jodidos.